La imagen del día tiene que ver con los chicos en las aulas, que van a estar dentro de muy poquito, y con la educación, que de alguna forma, más allá de la polémica que se ha generado, celebro que estemos enfocándonos en esto y hablando de esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una polémica reforma educativa en la provincia de Buenos Aires y la gran polémica que se generó de un debate que en realidad se va a dar hoy a las 6 de la tarde en el Consejo Escolar. ¿Qué se va a tratar en el Consejo Escolar? Y aquí es cuando los medios nos anticipamos a contarte qué es lo que se iba a tratar allí. Bueno, la posibilidad de que los chicos puedan avanzar en las aulas sin necesidad de haber aprobado materias anteriores. Vamos a contarnos de qué se trata esto que muchos denominamos el populismo educativo. Consejo General de Educación, como te decía allí en el Consejo Escolar, esta tarde a las 6 de la tarde se va a tratar este tema. Van a poder deber materias de hasta 3 años. Ahora te vamos a explicar cómo, por qué ha cambiado la forma en la que se interrelacionan cada una de las materias. Eso me parece que es algo positivo, de lo cual después vamos a hablar. Se va a eliminar la palabra repitencia o repetir. Estas son otras de las cuestiones que quieren tratar. Estamos hablando de 4.000 escuelas que están en el territorio de la provincia de Buenos Aires, 1.400.000 chicos que se educan allí. Y según los datos oficiales, quieren poner el foco aquí porque son 140.000 chicos que repiten año tras año. Y según lo que están evaluando, esto los aleja de la escuela. En el caso que repiten, después de allí no se quedan. Enseguida nos vamos a meter, le pido a la producción que antes de meternos en cuáles son los detalles que van a dar con respecto a esto, escuchemos la última noticia que tiene que ver con lo que dijo Alberto Sileoni. Estamos hablando del ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, que enseguida que se ha generado esta polémica, habló al respecto y de alguna forma también dio marcha atrás. Lo escuchamos. No es más facilismo, ningún pibe va a salir de la secundaria sin aprobar todas las materias. Pensamos una asistencia más rigurosa, pero también si le pedimos esfuerzo a los pibes y a las pibas, lo que tenemos que hacer como Estado es invertir más. Estamos trabajando, nada de lo que está ocurriendo en la escuela hoy va a cambiar el primero de marzo, vamos a seguir capacitando a los docentes, todo el mundo europeo, buena parte de él, no tiene repitencia en los ciclos y uno puede transcurrir con el asesoramiento y el acompañamiento de los docentes. Uruguay no tiene repitencia, Paraguay no tiene repitencia, otros países de la región están pensando en reformas. Digamos, me parece que ya no hay discusión sobre si la repitencia es buena o mala. Hay consenso de que no resuelve los problemas. El punto es cómo salimos de la repitencia y nosotros creemos que hay que salir con más esfuerzo, con más aprendizaje y con más Estado atrás. Bueno, allí varias cuestiones que deja Alberto Sileoni. Por un lado dice, bueno, vamos a analizar la repitencia. Por el otro, ya está anunciando que esto que se supone que iba a regir a partir del primero de marzo de este ciclo lectivo, no va a ser así, va a seguir analizándose durante todo este año para el ciclo lectivo del 2024. Pero estamos hablando de agrupamientos verticales, esto es lo último que quiero mostrarles. ¿Y por qué estamos poniendo las principales alertas con respecto a lo que se va a debatir hoy a las 6 de la tarde? Ya en vez de tener 13 materias, lo que van a hacer serán agrupamientos verticales en 8 grupos, como estamos viendo aquí. A mí me parece que es interesante este, por ejemplo, la agrupación número 2, agrupa prácticas del lenguaje con literatura. O la agrupación número 3, las ciencias sociales con historia y geografía. Bueno, pero ¿qué pasa si un chico de primer año en esta agrupación no aprueba matemática 1? Puede seguir cursando matemática 2. Y si no aprueba matemática 2, puede seguir cursando matemática 3. Ahora acá la gran pregunta es, ¿cómo puede ese chico entender matemática 3 si todavía no entendió matemática 2 y tampoco matemática 1? Bueno, sobre esto nos vamos a centrar. Vamos a hablar con Flavio Buquino, que es especialista en gestión educativa. Flavio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, León? Bien, muy bien. Flavio, aquí estamos con Paulino Rodríguez para preguntarte sobre esta polémica que se ha generado con respecto a esta reforma educativa que se va a tratar esta tarde, que creo que no debe centrarse solamente en si repitencia sí o repitencia no. Pero igualmente, como hemos hablado tanto de este tema, me gustaría escuchar primero tu opinión con respecto a esto. En principio adelantaste un paso que está bueno que te hayas adelantado porque justamente el tema no es repitencia sí o repitencia no. A ver, coincidimos con el ministro, que hay muchos países del mundo que han trabajado sus sistemas educativos en sacar este tema de lo que era el modelo de repetir todo un año, o sea, retener a un alumno en el año que no había aprobado, ¿correcto? Ahora, la otra punta que generalmente nos ocurre a los argentinos, que nos vamos bandeando tipo péndulo de un lugar a otro, es que flexibilizamos todo. Por lo tanto, al flexibilizar todo, digamos, las condiciones de pasaje de un año al otro, no nos ponemos a pensar en los logros de aprendizaje de los chicos. Por lo tanto, lo interesante es hacer un equilibrio. Digamos, como debiéramos hacer siempre en cada cosa que tratamos de trabajar. Seguramente no es la repitencia, pero tampoco es la flexibilización absoluta para que un chico termine su quinto año sin saber. ¿Correcto? A ver, hay un dato concreto que fue trabajado por Argentinos por la Educación, una de las organizaciones con las cuales estoy trabajando, que demuestra que de cada 100 chicos que inician el secundario, solo 16 terminan en tiempo, en forma y sabiendo lo que tendrían que saber. Algo nos está pasando, ¿correcto? Algo nos está pasando y la flexibilización del pasaje de un año al otro por sí sola no nos sirve, ¿correcto? Tenemos que empezar a ver otras cosas. Y en todo caso, un elemento que trabajamos también en Argentinos por la Educación fue que estas flexibilizaciones no vienen de hoy. No es la primera que ocurre en el ámbito de la República Argentina. Son prepandémicas, para marcar un eje vertical, un corte, digamos, que fue la pandemia para la educación. Bueno, son prepandémicas. Desde el año 2013, 2014, que empezaron las jurisdicciones a flexibilizar las condiciones para poder hacer un pase de año, de un año al otro, en el nivel secundario. Nivel con el cual estamos en un problema grave en la Argentina. A ver, los otros niveles también tienen problemas, pero el nivel secundario es muy fuerte. ¿Y por qué es muy fuerte? Porque en realidad, lo que se ha perdido, y ahí es donde me parece que tenemos que trabajar, es el sentido educativo, el sentido de lo escolar, el para qué, el qué, el cómo hacemos estas transformaciones dentro de la escuela secundaria, pensando en que los alumnos no son los chicos de hace 30, 40 años. Son otros chicos. Bueno, y en ese sentido, Flavio, si me permitís una pausa para poder preguntarte, lo que decía, en ese contexto, da la impresión que los chicos también no se retienen en el colegio porque además no se entretienen, porque además no se sienten incluidos, o porque finalmente esa educación tampoco les está llegando, o porque también hay un fracaso docente. Pero está claro que la mirada está puesta en la idea de mejorar estadísticas, en la idea de que haya menos repitencia, en la idea de que haya más gente dentro de la escuela y no fuera, pero la calidad cuelga por su ausencia, o me equivoco. A ver, varias cosas de las que decís. Los chicos adentro de la escuela mejor que aquí afuera, ¿correcto? Sí. Hay que retenerlos. ¿Cómo se los retiene? No se los retiene facilitando, se los retiene mejorando lo que ofrece la escuela, porque lo que ocurre acá, Paulino, y me parece que es la base de lo que está ocurriendo con este proyecto que es enrevesado, que es complicado, que es difícil de implementar, además, por otro lado, en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, es que se está poniendo como supuesto que el problema es la exigencia de la escuela y no lo que la escuela ofrece. Es al revés, digamos. Estamos pensando en que el problema es que la escuela exige, y en realidad el problema es lo que ofrece la escuela, que no alcanza para retener a los chicos dentro de la escuela. O sea, la forma de enseñar, decís. No es el único mecanismo. Flavio, decís la forma de enseñar. ¿Qué se enseña? ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Cómo se ordena? Vos muy bien estabas explicando recién, Leonora, que es muy bueno rearmar y reagrupar materias por, digamos, pensando en otros. También podríamos pensar en proyectos donde las materias transversalizan el proyecto que estamos trabajando. Digo, hay, digamos, varias formas para resolver este problema. Lo que no nos podemos poner a pensar es que vamos al final del quema y vamos a ver cómo hacemos para que los chicos no repitan. En realidad, lo que tenemos que ver es cómo hacemos para que los chicos aprendan más. Ese es el punto. Y creo que ahí es donde no está el punto central de la reforma esta, como de muchas otras que vinieron dándose en los últimos tiempos. Vos decías que solo 16 terminaban en tiempo y en forma de los 100 que entraban al secundario y con los saberes adecuados. Ahí el problema es que vos podés flexibilizar todo lo que vos quieras. Lo que no podés hacer es que un chico vaya pasando sin saber leer o sin entender lo que lee o sin saber matemática elemental porque de lo contrario lo estás frustrando. Porque si vos le permitís que eso ocurra, que eso suceda, tampoco está incorporando lo nuevo. Además, cómo se puede... Lo estás de idea estafando también, ¿no? Porque después, ¿cómo hace para llegar a la universidad? En algún punto. Por supuesto, es una osadía de nuestra parte con él. No somos pedagogos, no somos especialistas, pero lo planteamos casi desde el sentido común y pensando en nuestros hijos. ¿Está mal lo que decimos? No, 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 perfecto. A ver, es la idea. Y es la idea esta de la estafa. Yo, cuando estabas hablando, y Leonora se me adelantó, yo estaba pensando en la estafa que le estamos dando a un pibe que lo dejamos pasar y le damos un certificado de quinto año, que en realidad, hoy por hoy, es cierto que en el trabajo se lo solicita, se lo requiere, pero está quedando cada vez más corto este tema de la certificación del conocimiento. Porque en realidad, las empresas ya están empezando a pensar, no solo las empresas, pero digo, las empresas también están empezando a pensar en cuáles son las habilidades, las competencias que tienen los pibes para poder tener un trabajo. Y de hecho, pensemos en lo siguiente, el 50% de los pibes no termina el secundario. Por lo tanto, también es otro dato importante. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que también tenemos que tener una política para ese 50% que no termina y aprende cosas fuera de la escuela. ¿Y cuál sería eso, Flavio? ¿Cómo certificamos ese conocimiento? Perdón, digo, ¿cuál sería eso? A ver, es... Para mí, digo, es uno de los grandes temas, ¿no? Pensar que el 50% directamente no termina el secundario. Y eso, bueno, lo va a privar de muchísimas cosas en su futuro. ¿Cómo, qué vuelta se le puede buscar a esto que no sea solamente decir, bueno, evitamos la repitencia, mejor adentro que afuera? Algunos países del mundo, con respecto a esto, lo que trabajan mucho es en el tema de lo que nosotros tenemos bastante diluido, que es la formación profesional. La formación técnica profesional, digamos, con... No es la vieja escuela de oficios, o sea, ojo, estamos hablando de cuestiones un poco más, digamos, trabajadas, sofisticadas, con un nivel de sofisticación diferente. Pero están pensando en eso. Otros países, como Colombia, por ejemplo, tienen un mecanismo de certificación de aprendizaje no escolarizados, donde los chicos, en algún momento, que quieren ingresar a alguna actividad, deben rendir un examen nacional sobre aquellos conocimientos que han aprendido fuera de la escuela. Digamos, yo me estaba pensando mucho en chicos que empiezan su etapa laboral muy tempranamente y aprenden muchas cosas en el trabajo que no son certificadas después. Bueno, Colombia lo que hizo fue armar un sistema por el cual esos chicos, en algún momento de su vida, para poder acceder a mejoras en su, digamos, en su nivel educativo, pasan por un examen a nivel nacional de certificación de conocimientos no escolarizados, de aprendizaje que se dieron fuera de la escuela. Y ahí lo que nos está mostrando, además, algo muy importante, es que la escuela no es el único lugar donde aprendemos. Eso es muy importante también, porque en los trabajos también aprendemos y hay mucho conocimiento que están aprendiendo nuestros chicos que muchas veces están fuera de lo que llamamos sistema educativo formal. Sí, porque le estamos cargando también al sistema educativo formal muchas veces muchas frustraciones y la ausencia de, efectivamente, un conjunto de valores per se que están más en la casa que afuera. Una casa que está repensándose, que se ha rediseñado, que es todo lo compleja y todo lo difícil y todo lo diferente que supo ser, como ya conocemos, y que tiene toda la problemática vinculada a la situación en muchos casos de pobreza extrema o indigencia que Argentina no supo contar ni tener en su historia reciente en los últimos 40, 50 años. Y eso también le pega, efectivamente, a la educación al final del día. Sí, totalmente. Es muy interesante lo que decís, Paulino, por lo siguiente. Digamos, los chicos abandonan la escuela también por cuestiones socioeconómicas. También. Posiblemente sea el central del problema. Pero en el que estamos planteando hoy, que estuvimos charlando recién, es un tema de la escuela, es un tema del sistema educativo. ¿Qué hacemos con aquellos que, sin problemas socioeconómicos, ingresan a la escuela y cómo los retenemos dentro del sistema? ¿Y qué le ofrecemos? Concretamente, ¿qué le ofrecemos? ¿Qué es el punto central de lo que la escuela puede hacer? No le podemos resolver el problema socioeconómico a las familias de la escuela, pero sí podemos resolver el de la formación de sus hijos. Flavio, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer poder hablar un rato, aunque sea de educación, en televisión. Gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes por el tiempo y el espacio que le dan a estos temas. Un abrazo, como siempre. En Santa Fe, mientras tanto, todas las escuelas primarias de la provincia van a tener jornada ampliada. Lo confirmó hoy la ministra de Educación de la provincia, me refiero a Adriana Cantero, que dijo que van a ser de 25 horas semanales todas las escuelas de la provincia. En Mendoza están comenzando las mesas de febrero, como ustedes ya conocen, buena parte de la Argentina. Bueno, uno de cada cinco alumnos de la escuela secundaria debe recuperar saberes en Mendoza.